¡Hola! Casi los engaño. ¿Cómo están amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro video al canal. En esta ocasión les voy a hablar de Pibi, o Ven y Aprende con Pibi. Tal vez muchos no se acuerden o ni siquiera sepan qué es, pero al inicio fue una serie, hago hincapié especialmente en las comillas, porque como lo pueden presentir, no ocurrió nada con la serie por el momento. Y uno de sus problemas fue lo que hizo que mucha gente se interesara en ella, lo ambiciosa que era. ¡Suscríbete al canal! Bueno, tal vez se preguntarán, ¿y por qué digo que casi los engaño? Bueno, este video se me ocurrió hacerlo, ya que en YouTube, supongo que por la búsqueda relacionada a Horda de Aventura, por los últimos videos que he hecho, te está apareciendo en la tarjetita arriba a la derecha, me salió en recomendados un trailer oficial de Pibi, del canal CNLATAM. Pero por favor, espérense, no vayan a buscarlo, déjenles explico. Me salió ese canal, y además de ver el trailer, vi los otros dos videos relacionados al increíble mundo de Gumball. Uno era su teaser trailer y el otro su piloto. Lo interesante son sus miniaturas, ya que como pueden ver, están relacionados a Pibi y su serie. Entonces decidí hacer ese video, hablando de la serie, porque como yo, mucha gente no sabe qué había pasado con ella. Y es raro, ya que esta en su momento despertó mucho hype, así que me puse manos a la obra. Me puse a investigar no solo sobre esta serie, sino además de la película del increíble mundo de Gumball, ya que supuse que las dos tenían algo que ver. Así fue como poco a poco empezaron a salir cosas que no cuadraba. Por ejemplo, si ves el video, el increíble mundo de Gumball, la película teaser trailer HBO Max, donde supuestamente revelan que la película sale en invierno de este año, aquí fue la primera pregunta que me generó, ya que como saben, a menos que vengan de otra línea temporal, estamos en octubre, a dos meses de que inicie el invierno, y no ha salido nada sobre la película. Pero igual seguí investigando. El segundo video no tiene nada de importante, solo es el piloto del increíble mundo de Gumball, supuestamente. Y el último es, y fue el video que me salió en recomendados, Ven y Aprende con Vivi, trailer HBO Max, donde, como dice el título, es el trailer, ¿verdad? ¿verdad? Pues no, este no es el trailer, ni siquiera es un trailer. Este, y fue el que muchos vieron y que levantó hype en el canal de Adult Swim el 30 de octubre del 2021, pero en español latino. Pero no es un trailer, fue el piloto de la serie. Algo así como un experimento para ver cómo reaccionaba la gente y si la gente le interesaba. Como muchos sabrán, obviamente interesó y mucho. Se especulaba que este era el trailer, pero como era el piloto, eso significaba que la serie ni siquiera tenía luz verde para salir. Eso confundió un poco a los fans. Luego, en el mismo canal de Adult Swim, el 1 de abril del 2022 se volvió a saber sobre Vivi. Así es 5 meses después, donde nos mostraban a Vivi estando en diferentes shows. Uno de ellos, Rick y Morty, y aunque esto volvió a levantar el hype, en mucha gente solamente era una broma del día de los inocentes. Así que todavía no se tenía nada. Pero muchos decían que la serie ya se estaba produciendo y que en algún momento u otro aparecería más contenido de la misma. Y que solo era cuestión de tiempo para verla. Muchos aseguraban que volveríamos a tener material de Vivi el 1 de abril del 2023, pero pasaron las horas y nunca se subió nada oficial. El problema fue cuando pasaron los días, las semanas, los meses y no salía nada. Ni siquiera el mismísimo creador de la serie, Dutch Greenlee, había dicho nada. Hasta el 3 de octubre del 2023. En un post en Instagram confirmaba que no le habían dado luz verde al proyecto. Y que no parecía que se la fueran a dar pronto. Textualmente dijo lo siguiente. Tengo noticias tristes que compartir. Lamento decir que Vivi todavía no le han dado luz verde. Y no parece que vaya a suceder en un futuro cercano. Hacer un show es un proceso largo y difícil. Y nunca puedes decir nunca. Pero por ahora parece que Vivi muy probablemente no se convierta en un show. Lo siento por todos los fans. Gracias por todo su apoyo. Además agradeció a unas personas que estuvieron apoyándolo. Y eso es todo lo que ha salido de Vivi. Oficialmente sí. Ya que extraoficialmente sí salieron cosas. Como un piloto donde supuestamente aparecerían personajes de anime. Como Sailor Moon, He-Man y hasta el mismísimo Vegeta. Pero por una cosa u otra no salieron. Probablemente por los derechos de autor. Ya que aunque en Achibamax esté Dragon Ball. No significa que pueden usar los personajes en otros shows. Además del guión gráfico también se reveló el guión escrito al público. Y eso es todo. Así que sí. Por el momento no va a salir nada de Vivi. Ni en el corto. Y parece ser que ni en el mediano plazo. Como sabrán si pusieron atención a las fechas. Lo primero que supimos del show fue el 30 de septiembre del 2021. Pero si después de eso, 5 meses después. Solo obtienes un corto en broma por el día de los inocentes. El 1 de abril de 2022. Y no sabes nada hasta el 3 de octubre del 2023. Más de un año después. Sabes que las cosas no marchan muy bien. Además salió la luz en un momento muy complicado para Warner. Ya que supongo que saben que fue comprada por Discovery. Y pasó a llamarse Warner Bros. Discovery. Por ende hubo muchos proyectos principalmente animados cancelados. Tengo un video hablando del tema por si lo quieren ir a ver. En fin. Así que obviamente habiendo cambios en jefes. O al menos la mayoría de proyectos en producción. Y a los que estaban intentando que les dieran luz verde. Se quedaron en pausa. Sumándole el mal momento económico que tiene la empresa. Y que sus películas no le ha ido muy bien en taquilla. Así es, te estoy viendo a ti The Flash. Por eso no pueden arriesgarse a tomar un show con tantas licencias. Que no saben que tan remunerado va a ser el proyecto. Por ende en el corto y mediano plazo van a jugar a la segura. Dando luz verde a proyectos que ya le han dado dinero. Como Fiona y Jake. Desprendida de Hora de Aventura. Una serie la cual desde el 2010 hasta el 2018 le dio ganancias. Y así le van a hacer con otros proyectos. Como por ejemplo los jóvenes y tenis en acción. Que aunque a la mayoría no nos gusten. Generan mucho dinero. Y necesitan el dinero para poder saldar la deuda que tienen. O al menos es lo que yo pienso. Esta serie la primera vez que vi algo sobre ella en el 2021. Me gustó mucho. Se veía que tenía potencial. Juntar a personajes de diferentes shows para unirlos en esta serie. Era algo que atraería a mucha gente. E irremediablemente nos recordaba a nuestra infancia. Cuando con juguetes de diferentes compañías. Los hacíamos pelear entre ellos. Haciendo el crossover más épico que ni siquiera Marvel. Reviviendo a Stanley lo superaba. Pero aunque en nuestra mente todo se veía muy bien. Hay algo que se nos olvida. Y son los derechos de autor. Aunque Warner Bros. Por ser dueña de Cartoon Network. Puede meter un personaje en algún show que no sea el suyo. Como ya lo hemos visto antes. Aquí no era un crossover cualquiera. Y no eran cameos. Era utilizar las licencias y personajes más viejos que el creador de esta serie. Para que convivan unos con otros. Hasta tenía la cara animada de Warner. Bugs Bunny. El problema aquí es que al ser tan ambicioso. Era muy difícil que se pudiera usar todas esas licencias. Porque a las licencias. A las marcas se tienen que cuidar. Para que no pierdan valor. Además de que es difícil y tardado. Meter varios derechos de autor en un solo show. Por favor. Hasta había referencias a Bob Esponja. Su mayor atractivo. Fue también su mayor problema. El proyecto es muy ambicioso. Y no está mal. Eso hizo que generara tanto hype. Pero al mismo tiempo. Hace que sea muy difícil llevarlo a cabo. Por eso fue principalmente que no se pudo ir más allá. Aunque como el mismo Dodge Crane le dijo. Nunca digas nunca. Y tal vez en un futuro veamos esta serie. Que con tan solo 2 minutos y 39 segundos. Generó más hype. Que el universo de DC Comics. Y en nuestra posición. Como consumidores y fans. Solo nos queda esperar. Y tratar de hacer un poco de presión. Para que con el tiempo. Tal vez. Puedan darle luz verde a este proyecto. Con un potencial inimaginado. Y sin precedentes. Y que la gente no se olvide de él. Pero esta no es la única conclusión. También les quiero decir. Que tengan más cuidado con lo que ven en internet. Yo por ejemplo. Si no me pongo a investigar. Y solo veo en CNN Atam. Les hubiera traído un video lleno de información falsa. Así que aunque no ocurrió. Les pido perdón por dejarme llevar. Y no crean todo lo que ven en internet. Y si se lo preguntan. De cómo fue mi investigación. De la película del increíble mundo de Gumball. Bueno. No es muy diferente a la situación de PB. Ya que lo último que supe. En mi video donde hablo de Warner Bros. Y su compra por Discovery. Si quieren ir a ver el video. Le está apareciendo la tarjetita arriba a la derecha. Fue que estaban tratando de vender los derechos de la película. Pero no creo que lo hayan venido. Ya que de acuerdo a Torrico Tweet. En X. Antes conocido como Twitter. Geek que da noticias de la industria del entretenimiento. De acuerdo con su descripción en dicha red social. Indicó que durante la edición del 2023. Del festival Annecy. Se presentaron adelantos. Aún no públicos. Y se tocó el tema de Gumball. En dicho festival. Se presentaron adelantos de. La temporada 7 del increíble mundo de Gumball. Y no. No hay spin off. Ni película. La nueva versión de Mansión Foster para preescolar. La película del mundo de Craig. Y la cuarta temporada de Harley Quinn. El usuario informó que el increíble mundo de Gumball. Tendría una temporada 7. Pero no habría un spin off. Ni tampoco habría película. El portal Disgust Film. También afirmó que se viene una séptima temporada de la serie animada. Y no habría una película. Pero al parecer. Si se está desarrollando una. Ya que de acuerdo con el portal. Cuando pasa. El estreno de The Amazing World of Gumball. The Movie. Estaría prevista a estrenarse. A mediados del 2026. Y se encuentra en fase de desarrollo. Sin embargo. El medio no precisó. Quien sería el director. Así como el guionista de filme. Y reparto de las voces. Solo reveló que la distribuidora. Es Warner Bros. Y la productora. Es Cartoon Network. La posibilidad de que llegue la película. Se refuerza con lo que muestra el portal. Internet Movie Database. Y MDB. Ya que indican que el filme. Se estrenaría el próximo 7 de septiembre. Del 2024. El portal dejó una sinopsis del filme. El mayor fanático de Gumball. Encuentra el episodio perdido del programa. Y abre accidentalmente un portal. Que conecta su mundo con el mundo de dibujos animados de Gumball. Pero aún está todo en el aire. Aunque al parecer por esos testimonios. Parece estar más cerca. Una séptima temporada del increíble mundo de Gumball. Pero bueno. Eso es todo por este video. Ojalá en algún momento salga tanto P.V. Como la séptima temporada. O la película del increíble mundo de Gumball. Otro gran show. Aunque claro. Muy probablemente. Cuando salga. Todos nos vamos a ver como Tobey Maguire. En No Way Home. En fin. Lo único que lamento. Es no ver esas versiones de Finn y Jake. Lichadas en el piloto. Pero bueno. Ojalá te haya gustado el video de hoy. Recuerda que si es así. Puedes darle like. Así yo sabré que lo hizo. Y seguiré subiendo videos relacionados con animación. Y temas interesantes. No olvides que puedes comentar lo que tú quieras. Si me quieres ayudar más. Puedes suscribirte al canal. Y si me quieres ayudar todavía más. Puedes compartir el video. O el canal. O ambos con quien tú quieras. También te recuerdo que tenemos perfil en TikTok. Página en Facebook e Instagram. Así que voy a seguirme por ella. Para dominar al mundo. Y bueno. Sin nada más que decir. Eso es todo. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.